Muy buenas noches a todos. De verdad que es un gusto estar con ustedes esta noche. Mi nombre es Claudia Garzón, gerente comercial para NIC en Colombia. Y en la noche de hoy nos acompaña una persona muy especial. Ella es de Chile. Ella empezó el negocio en diciembre. Fue pionera de NIC en Chile. Y en muy corto tiempo ha logrado resultados excelentes. Y vamos a hablar en la noche de hoy de eso. De cómo ha sido su evolución, de cómo ha sido ese proceso de ella de empezar en esta comunidad y de cómo ha ido desarrollando este modelo de negocio y cómo va haciendo crecer su comunidad cada día. La noche de hoy nos acompaña Vivian Cooperman. Muy buenas noches, Vivian. ¿Cómo estás? Hola, Claudia. ¿Cómo estás? Yo muy bien. Primero agradecerles la invitación. Yo le decía a Claudia que estaba tan nerviosa porque yo como que no veo toda esta vorágine que ha pasado tan rápido. Entonces que me hayan llamado para una entrevista, yo decía, ¿a qué voy a hablar? Así que muy agradecida de la invitación, Claudia. No, de verdad que para nosotros es un gusto tenerte esta noche. Y bueno, ¿qué te parece si empezamos? Bueno, Vivian, cuéntanos de ti primero. ¿Quién es Vivian Cooperman? Sabemos que fuiste empresaria por muchos años. Entonces queremos saber cómo ha sido esa transición de tener personal a cargo, de ser tú la jefe, a desarrollar este modelo de negocio. Bueno, primero Vivian Cooperman es chilena. Es mamá de cuatro hijos, de 29, 26, 22 y 15. Ese es mi mejor trabajo. Y bueno, sí, fui empresaria. Tuve una empresa hace muchos años. Partimos con una prima, pensando que queríamos trabajar. Habíamos trabajado ambas. Yo soy diseñadora textil. Ella estaba también en el ambiente textil. Las dos estábamos, habíamos trabajado en empresas. Y trabajábamos, como todos saben, mucho. Se trabaja con horario. Y de repente dijimos, ya, busquemos algo. Empecemos a trabajar. Busquemos algo que no trabajemos tanto. Pongámonos un horario. En vacaciones, enero te lo tomas tú. Febrero me lo tomo yo. Pintaba todo fantástico. Y bueno, empezamos a ver este tema. Dijimos, bueno, ¿por dónde vamos? Algo que no tenga temporada, que no tenga color, que no tenga talla. Que sea lo más fácil posible. Y dijimos, bueno, vamos donde son los bebés. Las guaguas, como se dice acá en Chile. Así que hicimos una empresa. Partimos. Al principio es muy difícil. Hicimos promociones. Partimos haciendo, me acuerdo, bufandas de Polar. Hacíamos las filas en los supermercados con nuestros autos. Estábamos nosotros en las entregas. Nosotros vendíamos, hacíamos todo. Después una empresa nos pidió, creo que eran 2.000 baberos. Yo así como revisando uno por uno, devolví 800 en la primera. El taller no lo podía creer. Y bueno, de ahí empezamos a ver que esto crecía. Empezamos a tocar puertas. Todos los que han estado en el tema del retail, no es fácil ir a tocar puertas al retail, ni a las cadenas de farmacias, ni a los supermercados. Pero parece que no lo hicimos tan mal, porque después de un par de años de trabajar muchísimo, muchísimo, prácticamente estuvimos en todo el retail nacional. Estuvimos en las tres cadenas de farmacias que hay acá en Chile. Y también estuvimos en uno de los supermercados más grandes también. Así que fue a punta de mucho trabajo. Cuando tú me preguntas, Claudia, en relación a esto de ser jefa y trabajar con mucha gente, mi negocio se fundó de otra manera. Mi negocio se fundó como una especie de sociedades. Por lo tanto, todos los productos que yo vendía, me los hacían en diferentes talleres. Y los talleres, yo les compraba el producto terminado. Entonces, era una sociedad. Ellos sabían que si me vendían algo y estaba malo, yo se los devolvía. Entonces, todos teníamos que arrastrar esto para que nos vaya bien. Y bueno, nos fue bien. Yo sabía que mi empresa tenía fecha vencimiento, porque para mí el dar trabajo... Yo era una pyme. Llegué a todo Chile, pero era una pyme. De acuerdo. Y claramente yo sabía que tenía fecha vencimiento, porque yo hacía todo en Chile. Compraba la tela, los talleres. Y obviamente el mundo oriental es imposible de competir. Mis compradores me decían, Vivi, por favor, cotizanos en China. Yo diseñaba las colecciones. Y yo sabía que no. Yo sabía que era fecha vencimiento. Y llego a los 16 años de la empresa. Un día empecé a darme cuenta que empecé a perder plata. Entonces dije, bueno, ¿cuánto le vamos a dar a perder plata? Un año. Pasó un año. Empecé a tratar de devolver esa plata que me autopresté para la empresa. Y me di cuenta que el primer mes no la pude seguir devolviendo y la cerré. Es decir, dije, con visión de no perder, dije, ok, se perdió una porción, listo. Se terminó y seguimos adelante. Y en el trayecto que se cerró la empresa, era como casi un hijo, porque la creamos de la nada a lo que fue. Mucho tiempo para llorar no había. Había que trabajar. Así que mucho tiempo de llorar y de decir, no me resultó, no esto. Me quedé con los 16 años de experiencia. De reinventarte. En la venta, impresionante. Y junto con eso, como siempre he estado en el tema del textil, y de la ropa, y qué sé yo, anteriormente a mi empresa yo trabajé como diseñadora en diferentes empresas, y caí en la asesoría de imagen. Así que un mundo fascinante para las mujeres, enseñar a vestir a las mujeres con colecciones de ropa. Al principio uno dice, pero ¿cómo le voy a enseñar a vestirse? Si es como tan obvio. Pero bueno, ahí te das cuenta que también hay un tremendo trabajo social y psicológico de ayudar a tantas mujeres que vistiéndose de una manera les cambia la personalidad. Te transformas en psiquiatra, en psicóloga. Pero es un tremendo trabajo. Yo de verdad lo agradezco porque ahí vino otro mundo de gente que se me empezó a ligar a mis listas, como se dice. Y como todos saben, en Chile, el 18 de octubre del 2019, hubo un estallido social que afectó obviamente a todo el país. Nos afectó a todo el país. Y claramente, otra vez, vi que mi negocio empezó a bajar. Y bueno, empezó a bajar. Y venía el verano. Y bueno, había que reinventarse. ¿Qué íbamos a hacer con la asesoría de imagen? ¿Cómo íbamos a empezar a vender más online? Porque ya la gente no iba a llegar al showroom. Y en eso llega el llamado de la Pamela Esponda con lo que viene después. Así que esa sería lo que es la Vivian. Hermana. Ahora. No, pero genial. Aquí vemos como de verdad un negocio tradicional, ¿no? Tiene también, pues tiene sus altas y bajas, ¿no? Y lo importante es no quedarnos ahí, sino lo que tú dices, reinventarnos y volver a empezar y volver a generar, pues, esa otra actividad que nos ayude a salir de donde quedamos. Claro. Bueno, Vivian, tú eres peonera en Chile. Chile empezó operaciones. Niken Chile empezó operaciones en diciembre del 2019. Entonces, cuéntanos cómo conociste Niken y por qué dijiste si acepto pertenecer a esta comunidad. Bueno, fue muy cómico. Bueno, yo digo que es cómico. No sé si les va a parecer a todos cómico. Pero en este tema de reinventarme y de ver cómo lo iba a hacer con mi showroom y qué sé yo, yo conocí a Pamela Esponda porque nuestros hijos eran muy amigos en Chile. Pamela estuvo viviendo en Chile, después volvió a Monterrey. Y, bueno, yo tenía contacto con Pamela. Pero de repente en diciembre, así en mediados de diciembre, me llama Pamela y me empieza a hablar de Niken y de qué me parecía a mí. Un montón de términos técnicos que me hablaba de alcalino y que el agua y que los sistemas de agua. Y yo de verdad dije, me está llamando para darme la representación de Niken en Chile porque yo no entendía qué quería que haga yo con el agua. Yo decía, yo soy diseñadora, ¿dónde voy a ir a vender agua? Ya me veía así como en un camión, así vendiendo botellas de agua. No entendía de verdad. Pero yo dije, bueno, si me llamó Pamela, que es una persona muy querida y una persona correctísima, de una familia correctísima, de valores increíbles, si me está llamando Pamela, no me está ofreciendo cualquier cosa. Entonces, yo me acuerdo que Pamela me dijo, Vivi, mira, además que viene el lanzamiento de Niken en Chile y va no sé qué persona y me encantaría que vayas. Y yo le digo, mira, está tan difícil la cosa en Chile, dime cuál de todos los charlistas que vienen voy a ir a verlos. Porque de verdad que yo no puedo ir viernes, sábado y domingo, así como, de verdad. Entonces me dice, Vivi, es que son todos tan buenos, no sé qué decirte. Pero mírame, va una persona que yo quiero que tú la conozcas, que se llama Verónica Empudio. Pero la tienes que conocer, y que la tienes que conocer, y la tienes que conocer. Entonces, antes de que fuese todo esto en Chile, nos conocimos con Verónica, así, por Zoom. Y bueno, entonces, como Pamela no supo decirme cuál era la mejor charla, el mejor minuto, yo decía, hoy voy a ir el viernes, voy a ir el sábado. Y yo todas estas cosas que son como de mucha gente, así como me veo con tanta personalidad, esta cosa como con mucha gente, físicamente, porque en Zoom es muy fácil, de repente como que me cuesta un poco. Y bueno, llamé a una amiga a la soledad, dije, Sole, mira, viene este tema, ¿vamos? Ya, vamos, pero vamos el viernes un ratito así, y vemos, ¿qué onda? ¿Qué es lo que...? Bueno, fuimos el viernes, ahí las dos, qué sé yo. Yo, mira, tuvimos viernes, sábado todo el día, domingo todo el día, y Soledad volvió el día lunes, que yo el lunes no pude volver. Es decir, de verdad, que fue una tremenda oportunidad conocer a Nike en el lanzamiento en Chile, conocer a su gente, conocer al científico, al presidente. Te das cuenta lo que es la empresa. Es decir, no es, cuando yo digo, te preguntan, ¿dónde trabajas tú? No es la Vivi Cooperman, hay un respaldo atrás. Hay gente, la empresa es una empresa de verdad. Entonces, bueno, este llamado de Pamela me hizo integrarme a la situación. Entendí claramente que no me querían dar la licencia para Chile, pero no importaba, era involucrarme en esto. Y bueno, ahí estoy, acepté. No me viene ni tiempo de aceptar realmente, porque Pamela me hablaba un poco de lo que vendía la empresa y también me hablaba de algo de unos puntos y de la manera que son los reembolsos y cómo se paga. Y era una cantidad de puntitos. Entonces yo le decía, mira, Pamela, yo lo único que en este minuto yo necesito es vender. El tema de los puntitos, explícamelo después, Pamela, más adelante, porque de verdad que no me interesa este tema de los puntos. Bueno, empecé a vender y no entendía nada de los puntos. Y un día Pamela me dice, Vivi, te faltan 100 puntos para ejecutivo. Bien, ok, listo. Y después salió una foto mía, felicidades, Vivi, por ejecutivo. Y yo, ok, listo, vamos, sí, vamos. Y después un día me llama y me dice, Vivi, te faltan no sé cuántos puntitos para plata. Y en plata es mejor, pues me decía, porque ahora pasamos de tal porcentaje a tal porcentaje. Y yo dije, parece que los puntitos son importantes, ¿eh? Así que llegamos a plata y ahí ya le tomé el gusto a los puntitos. Entonces, bueno, al final el mix era demasiado interesante. La manera como se gana, los productos que son unos productos de estrella, la persona que me llamó. Era el match perfecto para empezar en esta nueva oportunidad que fue y conocer Miquel. Genial. Bueno, Vivian, cuéntanos cómo ha sido tu transformación a nivel personal desde que iniciaste este proceso. Mira, cuando leí la pregunta, de hecho, antes, yo decía, ¿cómo es la transformación? La transformación, después de pensarla un poco, no fue tan difícil la respuesta. Porque yo me veo en dos capítulos, súper claro. Me veo partiendo sola, Pamela me llama y la Vivi Cuperman se pone a vender. Eso es lo que era yo al principio. ¿Y cuál es la transformación? Hoy día yo tengo 76 personas en mi organización. Entonces, ¿cuál es la transformación? Transformarme de yo a transformarme en una empresa con más de 70 personas a cargo de uno con la responsabilidad de que tú no traes a las personas y las dejas. Oye, vean el capítulo no sé cuánto, llamen a no sé quién, métanse no sé cuánto, lean el libro no sé qué. Tú traes a la persona, la tomas de la mano y no la sueltas. Entonces, esta transformación de ser uno. Hoy día yo no soy uno. Hoy día soy yo con mi 70 y algo. Somos uno. La transformación es esa. Fue muy, no sé si muy rápido, pero fue muy fácil de entenderla. De uno a 70 y algo. Hasta ahora, por lo menos. Espero que sean más. No, y seguro que sí, Vivian, porque de verdad que en muy corto tiempo, de verdad que... Hola, hola, ¿me escuchas bien? Ahora sí. Hola. Hola. ¿Me escuchas? ¿Hola? Sí, se me escucho. Hola. ¿Ya? Vivian, ¿tú me escuchas? No se escucha nada. Vivian. Ahora sí, Vivian. Yo creo que es el audio de Vivian, entonces, ¿qué nos está? Vivian, ¿me escuchas, por favor? ¿Me confirmas? Vivian, ¿me escuchas ahora sí? No escucho nada, me voy a cambiar de línea de internet. ¿Ahí sí? ¿Se escucha? Ya, sí, yo te escucho bien. ¿Tú mí? Ay, qué alivio, sí. Sí, ok, dale. Me sentía tan sola. Ahora, perfecto. Se cambió a otra, pero estamos de nuevo. Perdón. Listo, no, tranquila. Bueno, cuéntanos, Vivian, ¿cómo empezaste a invitar personas a tu comunidad, Nick? Mira, cuando partí yo en esto, más o menos en febrero, y claramente seguí las órdenes de la Pamela cuando me dijo que tengo que conocer a Verónica, así que yo casi era lo más importante que tenía que hacer entre el viernes y el domingo, encontrar a la Verónica, así que conocí a Verónica. Y bueno, un par de veces, Verónica, hicimos un par de reuniones, me enseñaba muchas cosas, me hablaba muchas cosas, yo, olvídate, tomando apuntes, marcando con lápices de color, así súper matea, y Verónica me decía, pero tú entiendes si no pregúntame. Y yo le decía, sí, sí entiendo. Y habían cosas que no entendía, pero yo tampoco conocía a Verónica tanto, y no tenía tanta confianza para decirle, Verónica, de nuevo. Pero de todas estas cosas que de repente Verónica me enseñaba, me decía, mira, tú tienes que hacer unas listas, y tienes que segmentar las listas. Y a mí, las listas, segmentar las listas. Y empecé así, empecé a ver mis redes, cuáles eran mis redes, cuáles eran mis listas, cuánta gente yo podía llegar, yo decía, la familia, los amigos, los del colegio, Bueno, uno en esto aprende también que no hay que confiarse. Porque de repente uno dice, no, si yo voy a llegar de más a esta línea. Y te das cuenta que no, que cada uno, uno cree en el producto, uno cree en el proyecto, pero no todos pensamos igual. Entonces, tú tienes que llegar y tienes que formar estas redes, que yo invito, y que es un trabajo gigante, porque tienes que empezar un poco a meterte en la cabeza de cada una de las personas que finalmente tú puedes conversar. Entonces, mucho hacer listas, recurrir a listas, gente que hoy día no conozco y que me han derivado otros, otros me han referido. Y así se van formando nuevas listas, gente que no conozco. Y yo le digo, ¿conoces a alguien que quizás quiera trabajar o te gusta el producto? De repente, no sé, hablando por teléfono, no sé, hasta con una operadora de que estamos arreglando, no sé, alguna cosa. Y sí, algo de trabajo, y te gustaría tal cosa. Es decir, donde encuentre la oportunidad para vender el producto o para invitarla al negocio, es decir, tengo todas las antenas puestas. Persona que hablo, sale el tema de ofrecer el producto e incorporarlos a la empresa. Genial, ¿no? Aquí es donde vemos que, de verdad, este es un trabajo colaborativo. Donde tú empiezas de verdad a trabajar con los contactos de otros. O sea, no necesariamente todos son personas que tú conoces, sino que los que tú conoces te van llevando a esas otras personas que han llegado a tu comunidad, ¿no? Absolutamente. Entonces, esto es lo bonito también de ese negocio, y es trabajar ese concepto de trabajo colaborativo que realmente es lo que somos. Así es. Sí, genial. Bueno, ¿cuál consideras que es la clave para que tus clientes o tus prospectos pertenezcan a tu comunidad, Niki? Mira, nos vamos a separar. Vamos a separar los prospectos y vamos a separar los clientes. Los clientes. Los clientes. Los clientes, tú tienes que darle una seguridad impresionante, pero porque de verdad lo crees. Acá no estamos mintiendo, acá no estamos vendiendo un producto y vamos a inventar, no vamos a ser tan buenos artistas que vamos a inventar que vendemos un producto estrella y no sé qué cosa. Nosotros de verdad vendemos un producto impresionante. Cuando te dicen, es un producto caro, entonces tú le dices, no, es un producto que tiene un valor porque lo vale así. Es un producto que tiene un valor. Entonces, cuando tú llegas con ese discurso, tú tienes que darle la seguridad que le estás cumpliendo lo que le estás vendiendo. Entonces, yo lo vendo y yo a esa persona le voy a hacer un seguimiento. Le voy a decir que tiene un servicio técnico. Si de repente hay un problema técnico también, dale la seguridad que se lo voy a solucionar. No hacer una tragedia de algo que cuando tú sabes la espalda que tú tienes, cuando sabes a quién puedes recurrir, que de verdad ni quién puedes recurrir, a todo el mundo. A todo el mundo. De verdad que es una empresa que el presidente, el contador, la gente en Chile, Claudia, Camila. Es decir, de verdad, yo siempre digo, es como ser dueña de Walmart sin invertir nada. Entonces, tienes un tremendo equipo trabajando contigo y eso es lo que te da a ti la seguridad de darle la seguridad a tu cliente. Y yo te diría que eso, estar encima de, una vez que tú le vendes, seguir encima y no perder de, no por querer hostigarlo, sino que por darle la seguridad que cualquier cosa que necesite con respecto al producto va a tener la respuesta. Con respecto, esto era el cliente, con respecto a los prospectos, yo te diría que trabajar con honestidad. Es decir, ¿cómo, cómo mantener a un prospecto en la empresa? ¿Esa fue la pregunta, Claudia? Perdón, que estaba hablando de eso. ¿Cuál consideras tú que es la clave para que tus clientes o tus prospectos pertenezcan a la comunidad, Nick? Perfecto. Bueno, los clientes, está claro. Y los prospectos, yo te diría que la base un poco es la misma. Es decir, hacerles entender que de verdad se están integrando a una tremenda empresa, con un tremendo respaldo, donde hay un trabajo colaborativo impresionante, donde de verdad yo voy a invitar a esa persona a trabajar en mi línea, pero con un equipo. Yo no voy a traer a una persona a la empresa y lo voy a dejar, arréglatelas. Para mí, la responsabilidad, yo lo invito, y mi responsabilidad es para siempre con esa persona. Es decir, claramente en esto hay profundidades que uno ya no las va a conocer, porque espero que sean muchas mis profundidades. Pero hoy día tenemos la ventaja de estar empezando en Chile. Entonces todavía mis profundidades se pueden conocer. Y bueno, y eso es, hacerlos entender a ellos que pertenecen a una comunidad. Y yo creo que en ese sentido la pandemia nos trae mucho dolor, mucho dolor, pero también nos trae muchos beneficios. Y yo creo que no hay que perder de vista los beneficios. Y uno de estos es que tenemos el Zoom. Entonces hoy día de verdad tú te puedes conocer con mucha gente que sería imposible en otras circunstancias. Entonces, esto de repente, de estar 100 personas, 50 personas, conocerse, y así entender que uno tiene una pertenencia. Eso yo creo que es la clave. Sí, así es. O sea, definitivamente el mundo virtual se convirtió en nuestro mejor aliado. Para llegar a muchísimas más personas y de verdad que debemos aprovechar todas estas herramientas que tenemos. Bueno, Vivian, tu ascenso a rango a plata se dio en marzo, ¿sí? Y tu ascenso a rango a oro se dio en mayo. Cuéntanos cómo lo trabajaste. ¿Cuál fue tu estrategia? Yo creo que la estrategia partió el día uno que yo entré a Niken. Acá no hay una estrategia de cómo llego a ejecutivo, cómo llego a plata, cómo llego a oro. Y estuve, pero así, de platino. Pero acá no hay una estrategia puntual de rango a rango. Es decir, la estrategia es trabajar. Trabajar, tomarte en serio lo que tú estás haciendo. Ver que ser vendedor es una profesión. Hay mucha gente que cae en esto de casualidad y lo toman en cierto grado como con vergüenza. Ay, yo que soy gerente de no sé qué cosa, ¿cómo voy a llegar a vender el agua? Así como yo pensaba en un principio que iba a ser la licencia. Pero bueno, ya entendí. Pero lo entendí rapidito en todo caso. De ser empresaria a esto. Pero yo, por mi manera de ser, yo hablaba con Pamela y lo hablé muchas veces también con Verónica. Si yo tomo algo, es de verdad para querer ser la mejor. Pero sin pasar a llevar a nadie. Sin pisar a nadie. Sin faltarle el respeto a nadie. Pero sí ser la mejor. Por lo tanto, hoy día no hay una estrategia para llegar a platino. Hoy día yo quiero seguir trabajando como estoy trabajando. Cuando, claramente, yo no les podría decir, no, mira, yo me voy a caer en oro, tranquilita. Me acuerdo en una reunión, en un Zoom, que yo hice una pregunta con harta vergüenza. Yo dije, no, lo tomen a mal, pero esta cosa de hacer plata y de repente el rango plata lo tienes que dejar y ahí te van a pagar un 6%. Y Roy se ríe y dice, no, Vivi, eso es lo peor que puedes decir. Esa es la mejor estrategia. Hacer muchas platas. Gracias a Dios lo entendí rapidito, Roy. Muchas gracias. Y es tal cual. Yo creo que no hay estrategia. El que haga estrategias puntuales va a llegar hasta ahí. Y yo no quiero llegar hasta ahí. Yo de verdad, y lo dije, ser rango oro, de verdad que para mí, pertenecer a la línea de Verónica Esponda, de Verónica Ampudia, que es de Oreca, pertenecer a Lema, que es de Pamela Esponda, y llegar yo a oro y ser el primer oro en Chile, no es porque la Vivi Cooperman sea el primer oro en Chile. Es porque la línea de Verónica y Pamela hizo un precedente. Y eso a mí me llena. Ahora, si es con mi nombre, feliz. Sí, pero marcar en un país que recién partimos, yo partí en febrero, en plenas vacaciones, le hablé a un par de personas y me compraron tres máquinas, me acuerdo. Y así partí. Entonces, para mí, ser precedente es lo que me llena. Es lo que me hace lo más feliz que hay. Y de verdad, cuando uno ve los cheques más encima semanales, porque hay que decirlo, porque uno puede decir, no, Vivi, pero hay que decirlo también. Uno va creciendo en esto y semanalmente, como son tan ordenaditos, Niken, te llegan tus cheques. Entonces, de verdad, aquí es un match perfecto. Sí, así es. De verdad, Vivian, que, bueno, sí, tú mencionas que no tienes una estrategia, pero lo que tú dices es trabajar y lo has trabajado, de verdad, y tienes una planeación igual y tú dices, ok, vamos a hacer esto y te capacitas y estás todo el tiempo activa y queriendo saber cada vez más, ¿no? O sea, no te quedas como tú dices ahí. Claro. Siempre estás en pro de saber qué más viene y qué más puedo hacer y cómo más lo puedo lograr. Entonces, yo creo que eso también se puede, eso también sí puede. Sí, me faltó exactamente, claro, porque yo, claro, trabajar mucho quizás, no me explayé, pero el trabajar mucho exactamente, yo me capacito mucho, yo de verdad que mis 24, es decir, 24 horas tiene el día, de verdad que no sé cuántas me quedan para dormir, cada vez duermo menos, pero, claro, te tienes que capacitar, tienes que aprender, tienes que tener mentoría, tienes que saber, tienes que replicar, tienes que enseñarle a tu gente, hacerte responsable, acá no solamente es trabajar, no es que te vas a poner un escritorio y me voy a sentar en el escritorio y voy a trabajar, 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 no, sí ahí hay una estrategia, exactamente, es trabajar mucho, pero con todas las herramientas que tienes para avanzar, eso sí. Así es, así es, y por ejemplo, sí, hablando de esa forma de trabajo, sí, creo que es fundamental la mentoría, creo que es fundamental estar con gente, ni que tiene 45 años, en México está hace 25, mis dos mentoras son mexicanas, Verónica y Pamela, es decir, yo no voy a inventar nada, le puedo agregar algunas cosas, pero no voy a inventar la rueda, entonces de verdad que es tan importante acercarse a gente y dejarse... Vivian, ¿te me fuiste? Hola. ¿Mauro, ¿tú me escuchas? Hola. Sí, Clau, te escucho. Vivian, creo que te me, Vivian, te me fuiste un momentico. Ahora yo estoy, ¿me escuchas bien? Sí. Ya, perfecto, ok. Es que te nos fuiste un minutico. No puedo creerlo. No te alcanzamos, no te alcanzé a escuchar lo último. No sé qué fue lo último, pero en todo caso dije que hay que buscar muy buenos mentores y que en Niken hay muy buenos mentores y que todos están dispuestos a entregar su conocimiento, así que hay que aprovecharse buenamente de esta herramienta que nos da Niken. Así es. Y siguiendo un poco con lo que estás diciendo, por ejemplo, compártenos qué tipo de actividad realizas con tu grupo y con... Creo que Vivian se me nos volvió a ir. Hola, Vivian, ¿me escuchas? Sí, yo te escucho, Claudia. ok, perfecto. ¿Escuchaste mi pregunta y te la repito? La escuché porque me la sabía de memoria, reconozcamos porque me la mandaste previa. Sí, yo te la sé. Porque me la sabía, Claudia. Obvio, porque no iba a inventar cosas de último minuto. Sí, no, de acuerdo. ¿Qué hago con mi grupo? Yo creo que hago con mi grupo lo mismo que hago conmigo. Yo hago juntas semanales que son fundamentales. Yo creo que es algo que... Yo les tengo que contar algo. Cuando yo partí en esto, es como que yo me subí a un caballo y todo lo que yo escuchaba y todo lo que se me decía que había que hacer era subirse al caballo y correr, correr, correr. Y de repente, llegué a junio con el rango oro y yo dije, a ver, hay que ordenar la casa. Habían 10 millones de cosas que yo las veía todas por separada, pero no había ordenado la casa. Entonces, ahí yo entendí, por suerte que fueron solamente cuatro meses y no años, yo entendí que hay una estructura y que las estructuras se replican. Y entendí que si yo no hago juntas semanales, las mismas que yo iba con mi mentora, pero para mí era ir a reuniones, no era que ella también estaba replicando conmigo. Entonces, entender que las juntas semanales son importantísimas, son fundamentales de participar. Lo dije antes, es el minuto que tú te puedes conocer con gente. ¿Se escucha? Parece que se paró. Te escucho bien, Vivian. ¿Escucha bien? Perfecto. Sí, te escucho bien. Perfecto. Es el minuto donde tú empiezas a replicar. Las juntas semanales son importantísimas. Yo a mi gente le digo lo mismo. Lo que yo enseño, por favor, replíquenlo. Y así uno va haciendo una red. Y por otro lado, hay muchas cosas que hay, bueno, yo tengo, lo repito mucho, pero de verdad yo tengo la fortuna de tener dos tremendas mentoras. Y Verónica tiene un sistema que se llama el sistema Oreca. y yo de verdad lo sigo, lo trato de seguir lo mejor posible. Y dentro de las cosas que hay que hacer son los famosos ABC. No sé si todos saben lo que son los ABC. Pero trato de hacer muchos ABC en la semana. me piden ABC para que yo se los haga a otras personas. Y yo pido, digamos, con mi grupo hacer también ABC, que para mí son fundamentales. Yo eso es lo que más trato de hacer con mi gente. Y por otro lado, hacer un trabajo grupal, pero también no descuidarme de las personas. Hay gente que necesitan un llamado, que necesitan un mensaje, que necesitan cosas más personalizadas. Y yo creo que tampoco hay que perder de vista eso. Esas son como mis tareas, mis tareas que yo hago con mi grupo. Y está muy bien y muy importante lo que dices, ¿no? Es súper importante empezar a duplicar lo que tú has aprendido. Y de ahí también parte el que tú tengas una estructura como la que tienes hoy en día. Y gracias a esa estructura, gracias a estar duplicando lo que tus mentoras te enseñaron, es que lograste este rango ahora en de verdad en muy corto tiempo. Entonces, sí, genial eso. Bueno, nos están haciendo preguntas ya en el chat que tenemos aquí en el Zoom. Al final, cuando terminemos las preguntas con Vivian, vamos a empezar a leer esas preguntas para que Vivian las vaya respondiendo o vamos aclarando las dudas que tengan. Entonces, tranquilos, pueden ir escribiendo que al final las vamos a leer. Bueno, Vivian. A las 12 me voy a ir a acostar hoy día por lo menos, Claudia. Eso está muy bien. No, mentira, tienes que descansar, tienes que dormir algo muy bien. Bueno, sigamos. Vamos a ir perdiendo. Sigamos. Bueno, ahora ya para ir cerrando, cuéntanos un poco de cuál es la visión y proyección que tienes de tu negocio. Yo creo que un poco visión y proyección se me hace un poco como el mismo término, pero yo creo que como proyección yo quiero ser una gran líder, pero una líder positiva, una líder que impacte en la manera de vivir de la gente, de poder hacerlos entender el equilibrio que debemos tener todos para poder estar en una vida en balance, como lo dice Niken. Y de verdad que cuando tú aprendes un poco de la cultura japonesa, que nos habla de los cinco pilares y nos dice cómo debemos vivir, yo quiero replicar eso. Quiero replicarlo en nuestra cultura latinoamericana. Quiero tratar de llegar a otros países también. Estamos en 19 países. Hoy día estoy en Chile y en Panamá. Mi idea es seguir en más países. y por qué no ser un precedente importante en Chile. Me gustaría que mi red sea la más grande de Chile porque me gustan los desafíos. Entonces, esa es mi proyección. Y seguro lo vas a lograr. Yo creo que hay que proyectarse a la excelencia. Si en el camino pasan cosas, lo intenté, pero sí. Quiero impactar a la gente en la manera de vivir y hacerles entender que hay un camino impresionante que nos ofrece Niken de salud. De salud y además que Niken replica todo lo de la naturaleza. Entonces, entender hoy día, de repente uno dice ¿qué le está pasando al mundo? ¿Por qué nos mandan tantos mensajes y no los vemos? Estamos destruyendo el mundo. La cantidad de cosas desechables, la cantidad de plástico, la cantidad de cosas que quedan en el mar, en la tierra. Tú dices ¿hasta dónde vamos a llegar? Y Niken lo único que hace es replicar la naturaleza. Es decir, cuando los sistemas de agua, que a Chile hasta ahora nos han mandado solo los sistemas de agua, estamos rezando para que nos llegue todo lo otro, y ahora nos llegaron las pulseras, pero cuando yo veo el sistema de agua, veo de qué se trata el sistema de agua, veo que después me llega una foto y me dice mira, con el cartucho de carbono puedes plantar una plantita con las piedras de plata y de zinc puedes hacer no sé qué cosa y todo lo puedo reutilizar y no ocupo más un plástico en mi vida. Es decir, yo dejé de comprar botellas de plástico en mi casa, nunca más. Es decir, yo lo único que ocupo el agua en la llave es para lavar la losa, las plantas, cocinar. Es decir, si tengo esta calidad de agua, ¿por qué voy a ocupar la otra? Tengo una cantidad de experiencias que las he vivido yo con el agua, pero de verdad que yo creo que tenemos que ver los mensajes que nos manda la naturaleza y si está la empresa que nos ayuda y que estoy segura que tiene el potencial para ser la empresa más grande del mundo en lo que es el bienestar, entonces hagamos caso, hagamos caso y hagamos algo, partamos con algo chiquitito y por lo menos el sistema de agua es una gran oportunidad por partir. Así es, Vivian, y muy bonito escuchar lo que dices porque cómo se complementa y definitivamente pues tu visión pues súper alineada a la visión de Niken y la proyección que Niken tiene, entonces muy lindo que de verdad estén muy de la mano y definitivamente Niken es el vehículo para poder lograr esa visión que tú tienes. Exacto. Entonces sí, genial, de verdad que sí. Bueno Vivian, por último, déjale un mensaje de recomendación a toda la comunidad Niken que te está viendo en este momento y que hasta ahora están iniciando el negocio sobre cómo pueden alcanzar los logros que has alcanzado en tan poco tiempo. Podría darles tantos mensajes, me tendrían dos horas escuchándome, pero yo creo que hay cosas claves, yo creo que hoy día el mundo nos está dando una gran lección, yo creo que hay que escuchar estas lecciones, yo creo que hay que empatizar con lo que pasa hoy día en el mundo, pero yo creo que tenemos que tener los ojos bien abiertos porque en las crisis vamos a encontrar las oportunidades, si nos ponemos a llorar los ojos se nos empañan, se nos ponen chiquititos y no vemos nada, nos equivocamos de camino, no sabemos no sabemos ver lo que tenemos delante de nuestros ojos y yo creo que uno de los mensajes es eso, si se te presenta una oportunidad, aunque no la entiendas mucho en ese minuto y te llamó la persona que tú confías que por algo te está llamando, estudia, trata de ver qué hay más allá, por último, di, ¿sabes qué? me voy a meter y voy a ver qué es lo que es esto, pero hay que darse la oportunidad, yo creo que eso es uno de los mensajes más como fuertes, yo siento, hay gente que se le presentan miles de oportunidades y le pasan muchas cosas en la vida y de repente dicen es que Dios no esto, es que Dios no lo otro y que Dios no me ayuda, yo creo que Dios te manda mensajes, si tú los quieres ver, si tú los quieres tomar, perfecto, pero no hay no hay magia en esto, de repente uno se siente y se queja y que no funciona y dejamos de ver el lado lleno del vaso, nos quedamos con el vacío, entonces yo creo que el mensaje es ese, yo creo que el mensaje es no perder las oportunidades, no ponernos a llorar, yo de verdad a veces como, también yo me frustro muchas veces porque hay un trabajo increíble, impresionante, yo también me agoto, uno recibe muchos no, yo claro, hoy día yo estoy hablando porque soy el primero en Chile y todo funciona como que todo es una maravilla, pero detrás de esto también hay mucho esfuerzo y muchas caídas y frustración, es así, de repente tú recibes en un día el fin de semana, puedes haber mandado mensajes a 100 personas y no son mensajes en una lista de difusión, son un mensaje con nombre, hola, ¿cómo estás? espero que estés bien, mira, te cuento lo que yo estoy, te interesaría saber, bla, 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 mira, si puedes compartir con tu gente, con tus conocidos, te lo agradecería y la respuesta es gracias, lo voy a compartir y así pueden ser 50 y yo digo, a ver, ¿qué pasó? Entonces, bueno, o digo, a ver, ok, algo quizás no estoy haciendo bien, voy a parar, voy a mirarme, voy a ver qué puedo hacer mejor, ¿cuál podría ser el mensaje que quizás no está llegando y me estoy equivocando yo? Pero yo creo que hay que estar constantemente trabajando con uno, yo lo dije antes, yo creo que uno tiene que pararse en esto, siendo la mejor versión de uno, ser el mejor vendedor frente a lo que tienes delante tuyo, prepararte, creer en ti y cuidarnos, porque nadie, nadie te va a cuidar mejor que uno y eso nos hace tener una energía positiva, entender que vamos por un buen camino y eso, yo creo que tenemos que confiar en nosotros, yo creo que de repente cuando hay gente, no voy a decir nombres para que después no me reten, hay gente que partió en esto conmigo y es que yo no sé vender, entiende, yo no sé vender, yo sé hacer esto otro, yo sé diseñar, pero no sé vender, tú diseñas y vendes, entonces yo le decía no, si no es tan difícil, mira, si tú quieres, tú me llamas y yo termino la venta contigo, hacemos el ABC y para mí hoy día escucharla, que me diga, hoy día, viví, vendí mi segunda Pee Water, es decir, no hay nada más feliz que me haga que me digan una persona que de verdad que decía que no sabía vender, no es necesario saber, es necesario querer y ahí está la gran diferencia. Yo les quiero decir, les quiero leer dos frases, dos frases que de verdad que dentro de todo esto que estudio, porque no les voy a mentir, anoche estuve escuchando muchas entrevistas a Luis Casuga, genio, nuestro presidente y yo creo que uno tiene que aprender de los mejores y de todo lo que he leído y de todo lo que he visto hay dos frases que me impactaron un poco y las quiero compartir y dice procura ser tan grande que todos quieran alcanzar, alcanzarte y tan humilde que todos quieran estar contigo y otra que dice soy gran creyente de la suerte y he descubierto que mientras más duro trabajo, más suerte tengo. Yo creo que esas dos frases hablan del trabajo y hablan de la humildad. Así que eso me llena completamente y me hace ser, todos los días me hace estar feliz de haberle dicho como dices tú, sí a la Pamela. Así que eso, muchas gracias por la invitación. De verdad uno se siente como en casa con Niken, el apoyo es increíble, la gente es impresionante y puro agradecimiento a lo que he logrado hasta ahora que como se lo dije hoy día a mi grupo es gracias a ellos. Las cosas no se consiguen por uno, se consiguen por trabajar en equipo. Así que eso es. Así es, Vivian. Y algo también muy importante que mencionabas y pusiste el ejemplo que a veces no se trata de saber vender, que tú decías y de pronto una gerente, una persona con un alto cargo ejecutivo que le digan no, pero es que es vender, no se trata de vender sino de empezar a compartir lo que tú estás viviendo, ¿no? Exacto. De que tú empiezas a lograr y empiezas a ver esos cambios en ti, empiezas a ver los beneficios de los sistemas de agua y es compartir eso, es compartir el por qué estás bien, de por qué lo estás haciendo y los logros que has tenido, entonces de ahí parte también todo. Hay algunas experiencias que yo he vivido, no se las voy a contar pero son beneficiosas, entonces yo lo hablo con mi grupo y yo les digo me da vergüenza contarlo porque van a pensar que es como la típica cosa de que, ah, ya, mentira, pero son cosas que yo he vivido, transformaciones que yo he vivido con el agua, entonces como dices tú, qué mejor que replicar eso y explicarle a la gente que pasan cosas increíbles tomando esta calidad de agua y eso es, hay que probar, estoy esperando que lleguen las otras cosas, por ahora me mandaron el agua. Sí, ya pronto les estaremos dando buenas noticias, Vivian, a todo Chile, obviamente. Bueno, vamos a empezar a leer las preguntas y lo que nos están escribiendo en el chat, a ver, vamos a empezar acá, a ver, subamos, vamos a empezar a leer en orden, a ver, acá tenemos, dice, Vivian, ¿utilizas plataformas digitales para promocionar los productos y traer prospectos? Mira, dentro de lo que es legal en Nikkel, ocupo todo, pero reconozco que no es mi mayor canal de venta, pero ocupo todo, ocupo Instagram, ocupo Facebook, ocupo canales que son internos de Facebook de venta por comunas, pero, sí, lo ocupo, pero mi mayor venta y contacto con las personas es por WhatsApp, es directo. No sé si se escucha, Claudia, yo no te escucho. Perdón, estaba hablando con el micrófono cerrado, disculpa, no me di cuenta y se me cerró. A ver, sí, discúlpame. Entonces, la pregunta es, de las capacitaciones que menciona haber tenido, ¿cuál considera sea la que mejor contribuyeron para llegar a su rango actual? No puedo decir una, no hay una, hay mucha junta, gracias a Dios nosotros tenemos una plataforma impresionante que se llama Alfa, hay una herramienta impresionante, hay herramientas creadas por Verónica y por Paula que de verdad que yo no podría decir una, acá no hay magia, acá no hay algo que yo les diga, mire, yo sumé uno más uno o yo puse huevos, harina y no sé qué cosa y el que me salió perfecto. Acá hay muchas y yo creo que hay que hacerlas todas y si hay más, hacer más, pero no hay una, no existe un ingrediente para esto. Igual hay diferentes tipos de reuniones y de capacitaciones, entonces, todas van llevando al siguiente, al siguiente, al siguiente y todo se va complementando, ¿no? Entonces, todo es el resultado de... Eso hay que estudiar, te tienes que preparar, yo en algún minuto hablé de lo que es enfrentarse a la venta y la venta implica muchas cosas, la venta, tienes una imagen que presentar frente a la venta, si tú vendes un producto estrella como nosotros, tú no te puedes presentar de una manera mal vestida, hablando mal, no puedes, tú tienes una responsabilidad con tu producto y eso se estudia, está todo en video, en YouTube, en libros, todo está para poder ser exitoso en esto, hay otros que ya lo crearon, entonces, estudiemos de ello. Ok, sí, así es. Bueno, aquí felicitar a Vivian por su increíble trabajo y preguntarle si le ha gustado ser parte de Nick. Si me ha costado. Si te ha gustado, gustado ser parte de Nick. Hasta ahora ha sido el mejor matrimonio. Hasta ahora. Me encanta la empresa, yo soy una persona muy exigente conmigo mismo. No le digo sí a cualquier cosas que me ofrezcan, de hecho, en lo que yo he trabajado siempre, muchas personas de repente se acercan y te dicen, Vivi, cuando yo tenía mi showroom, ¿te parece si me vendes esto? O siempre, siempre, pero cuando tú quieres lo mejor porque crees en eso, ni que nació eso, ni que nació sentirme que estoy en una empresa, en la mejor empresa con el mayor potencial del mundo. Estoy segura que es eso, así que me siento ahí. Genial. Bueno, de aquí tienes otro comentario. Estoy feliz de escucharte, eres una persona que inspira, te felicito muchísimo y mi pregunta es, ¿cómo organizas el día, la semana y el mes? ¿Tienes algún método para esto? Muchas personas me preguntan que cuántas horas hay que dedicarle a Niken y quisiera conocer tu agenda. A ver, yo les podría decir mi agenda y los voy a espantar a todos, así que yo no les voy a decir mi agenda porque yo de verdad, a mí de repente mis hijos, estamos acá en mi departamento y tenemos un chat con mis hijos, imagínense, y de repente ahí nos ponemos de acuerdo para almorzar, es como, mamá, ¿a qué hora y nos ponemos de acuerdo ahí y yo salgo de lo que yo estoy haciendo y me voy a hacer las cosas familiares? Pero, vuelvo a repetir, hay gente que no tiene tiempo, que esto es un plan B o un plan A y yo lo que les digo, mira, quizás tú no puedes toda la semana, yo creo que acá no hay recetas que a todos nos va a servir lo mismo, pero sí creo el compromiso y si tú dices, por ejemplo, mira, yo le voy a dar los viernes cuatro horas en la mañana y voy a ver a quién puedo llamar, a quién puedo invitar, voy a revisar todas las listas que yo he hecho, voy a revisar qué he vendido, a dónde he vendido, si necesitan el cambio de los productos cuando se empiezan a cambiar los repuestos, eso voy a hacer el viernes durante cuatro horas o durante una, uno optimiza el tiempo y quizás otro día voy a dejarlo para estudiar, lo que no pueden dejar es su junta semanal, es la pertenencia, eso para mí es clave, saber que yo pertenezco a algo y de ese algo sale el resto, yo cuando recién empecé Niken y de repente empiezo a ver la agenda de la cantidad de Zoom que tiene Niken mañana, tarde y noche, oreca, todos los días a las seis de la tarde, más la junta no sé qué cosa, yo de repente me empecé así como a decir yo no tengo tiempo a todo esto pero había que verlo entonces estaba mañana, tarde y noche viendo todo esto y gente de mi organización se empezó a cansar también porque y entendimos que Niken te entrega todo lo que tú quieras tomar entonces uno se tiene que hacer el propio proyecto tú tienes que hacer tu proyecto ver cuántas horas le vas a dedicar qué vas a hacer y yo creo que si tú cumples con tu expectativa ese es el mejor secreto para tener éxito en el trabajo esa es la mejor herramienta Ok, gracias Vivian Bueno, aquí nos preguntan ¿Qué le dices a las personas cuando las invitas por WhatsApp? Cuando tienes tiempo de no ver a la persona dice me da pena llegar en frío a ofrecer el negocio Bueno, hay que ver si uno conoce a esa persona o es una persona referida Ahora por mi manera de ser yo este tema de los Zoom del WhatsApp y de hacer estas reuniones para mí ha sido el mejor descubrimiento en este trabajo yo nunca había trabajado en redes de mercadeo entonces para mí desde el día uno esto fue nuevo y empecé a aprender aprendí en la marcha y a mí el sistema me funciona perfecto porque si si yo veo que la persona que estoy contactando le veo con poco espíritu de conversación bueno, tratamos de cortar rapidito la conversación y no perdemos ninguno los dos tiempos pero no hay yo creo que con respeto yo creo que hay gente que conozco y que le cuento que yo estoy a partir de tal fecha en una empresa que estoy muy contenta que una empresa que se dedica al bienestar de las personas que tiene productos que son réplicas de la naturaleza y eso y la persona si me conoce ok y si no me conoce es el mismo discurso no si quiero hablar con alguien que conozco y quiero hablar de amistad y quiero hablar ese es otro llamado pero el llamado para el que conozco y el no conozco no perdiendo la esencia de lo que estamos vendiendo que eso es lo que a veces yo trato de inculcar mucho porque a veces tratamos de empezar a jugar con el costo del producto y viendo los beneficios de comprar una cosa versus la otra y yo creo que ahí nos empezamos a enredar en lo que estamos vendiendo y no te resulta absolutamente por lo tanto cuando tú tienes esa frase que es la que hay que tener para poder vender la dices tal cual y si no quieres hablar la escribes yo creo que resulta mucho en el caso del whatsapp resulta mucho esto que yo les estoy diciendo hablarlo digamos mandárselo a la persona para que sienta un poquito más de calidez detrás del teléfono que hay una persona que le está hablando y después de un tiempo si la persona te contesta o no te contesta ahí vas viendo el segundo timing pero yo creo que el discurso es el mismo es eso hay que entender muy bien lo que es la mística de Niken yo creo que entendiendo lo que uno vende es muy fácil otra cosa es que te compren no estoy diciendo que es fácil vender estoy diciendo el mensaje entendiendo lo que es Niken lo que quiere Niken es muy fácil el mensaje que se quiere dar así es bueno Vivian aquí nos preguntan ¿cómo te conseguimos en las redes? ¿tienes Facebook Instagram? pero sí Vivian Cooperman muy fácil Vivian Cooperman todavía no tengo mi fanpage todavía no tengo mi fanpage me puedes contactar por la Verónica Ampudio por la Pamela por mi Facebook yo siempre voy a estar dispuesta me faltan horas pero siempre lo he visto mira que a todos les vaya bien los que están en mi organización y los que no están en mi organización porque todos son embajadores para hacer entender que la empresa en que estamos es una tremenda empresa y eso no depende solamente de mi organización depende de todos los que somos responsables los 18 países de enviar este mensaje así es bueno Vivian aquí se ¿puedes explicar qué es el ABC? el ABC bueno el ABC ustedes pueden pedir acceso alfa tienen que decir ¿de qué red viene? pero pero es una tremenda plataforma y ahí nos explican lo que es el ABC el ABC es les voy a dar un ejemplo yo invité a una persona a mi organización y se incorporó a mi organización y no sabe vender o no sabe explicar el producto entonces hay dos alternativas que la persona se ponga a estudiar el producto hasta que se sienta con las capacidades de poder venderlo a lo cual yo digo por ningún motivo y ahí viene el ABC en el cual participo yo le digo mira tú tráeme al prospecto si quiere comprar o si quiere incorporarse tú me lo presentas me dices quién es yo previo a eso te voy a preguntar quién es qué hace cuánto tiempo tiene para hacer el ABC porque de repente te pones a hablar y hablar y hablar y la persona lo único que quiere no sé qué quería y quería 10 minutos entonces no resulta y tú finalmente la persona que te trajo a este invitado se queda calladito y tú haces el contacto con esa otra persona y le explicas lo que él quiera saber del producto de la empresa hay muchos ABC que son ya internos por ejemplo de mi organización donde hay personas que necesitan más información de un producto necesitan más técnicas de venta en tal cosa etcétera etcétera son fundamentales yo creo que mientras más ABC uno haga en la semana yo creo que más gente uno incorpora y más uno aprende yo siempre digo algo cuando uno puede explicar lo que a uno le enseñan ahí recién te das cuenta que lo aprendiste así es vale aquí dice bueno felicitaciones de verdad que tenemos en el Zoom en el chat muchas felicitaciones están felices que muy motivador a tus respuestas que gracias por compartir a ver aquí dice ¿qué beneficios has tenido con el agua Niken? ya era la que no tenía que cortar vamos a cortar experiencia no porque es como cómico yo la primera lo primero que me pasó con el agua yo armé yo me río porque al principio yo tenía me compré mi Pee Water al principio yo cuando entré a Niken no entré no me lo compré mi producto al tiro entonces entré con el kit clásico que era solamente la inscripción porque no sabía mucho lo que yo iba a hacer gran error es decir a las dos semanas Vivi o te compras y esto no podía inventar lo que estás vendiendo entonces armé mi Pee Water cuando me llegó y a los cinco días seis días de repente yo veo todo lo que tienen los procesadores que tienen al interior son naturales de productos naturales y que está el primero donde el agua se posa es una esponja blanca del color como digo yo del vestido de novia y ahí es el primer contacto Vivi ¿Ante nos fuiste? Hola, hola Vivian creo que se nos volvió a ir Vivian Mauricio ¿Tú me escuchas a mí? ¿Soy yo? Sí, sí te escucho Claudia buenas noches Ok gracias Mauricio o sea que fue Vivian la que se nos fue bueno esperemos a ver si se nos vuelve a conectar bueno parece que se salió esperemos a ver si vuelve a conectarse Bueno lo importante mientras que Vivian se conecte aunque ella nos comentaba es estar muy pendientes de de las agendas agendas que tenemos a nivel Latinoamérica puedes saber en los nueve países que tenemos en Latinoamérica las diferentes reuniones actividades capacitaciones estamos teniendo para que se puedan ustedes agendar para que participen se conecten y conozcan más de esta gran comunidad de bienestar entonces me está escribiendo Vivian déme un segundo por favor a ver disculpen un momento si por favor conecta me dice que está teniendo problemas con la conexión vamos a darle dos minuticos a ver si puede volverse a incorporar para que Mauricio por favor me ayudes a pasar la panelista apenas entre ok bueno mientras que Vivian se conectan les voy comentando ustedes como influencers personas que ya están conectadas a la comunidad si no han podido participar de esta serie de reuniones vía Zoom que hemos tenido las encuentran en su oficina virtual recuerden ingresando con su usuario su contraseña a la oficina en herramientas van a encontrar un botón que se llama reuniones Zoom y allí están todas las reuniones que hemos tenido en todos estos dos casi tres meses allí pueden encontrar pues la que ustedes gusten escuchar las que ustedes vean que que de pronto se va a adaptar más a la necesidad que tengan en este momento para que las puedan volver a escuchar las pueden compartir con las personas de sus organizaciones de sus grupos entonces es súper importante que las puedan escuchar qué pena disculpa un segundo es que Vivian me está aquí escribiendo Mauricio por favor puedes mirar si ya si ya la encuentras creo que ya ingresó a ver si no todavía no no la veo este Claudia ok un segundito que me está diciendo que ya está entrando ok Claudia ya no te veo ya no te escucho no te escuchas Claudio tienes este muteado el micrófono hola hola ¿me escuchas? muy bien ya estás ahí ya ya te escucho está lloviendo mucho yo creo que afectó la lluvia perdón sí aquí estaba leyendo un comentario de esos que bueno sí tranquila bueno y el tema es que a los cinco días mi esponja era de color cobre y claro uno dice ese es el agua que tomamos directo de la llave y si a ti te la muestran yo de repente bueno empezamos ahí la mandábamos en el grupo qué sé yo y uno dice ya así como nada no se exagera por vivir y de verdad que es impresionante nosotros tenemos digamos yo vivo en un sector de Santiago otra gente en otros sectores y la esponja es impresionante lo asquerosa y lo que nos damos cuenta al microscopio de lo que tomamos esa es una de las cosas que me pasó directamente de verla con el agua lo otro yo soy muy jaquecosa muy jaquecosa y ya muchos años que yo me hice acupuntura y sí me dejaron de dar esas crisis tremendas que yo caía en la clínica y tengo mis pastillas mis antijaquecosos que me duele la guata cuando las voy a comprar porque no saben lo que cuestan las seis pastillitas bueno y yo antes de empezar la cuarentena me compré dos cajitas ahí y un día llegué de trabajar y llegué agotadísima porque pasé mucho estrés y me dolía la cabeza y yo empecé a tomar agua 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 y como a las media hora sentí la misma sensación que con mis pastillitas antijaquecosa yo dije puede ser que sea el agua y después empecé a probar cada vez que me empezaba mi sensación de dolor de cabeza empezaba a tomar yo antes tomaba agua Vivian ¿no se escucha? Claudia ¿no? ¿no se escucha? te estás yendo pero ya ya te estoy escuchando ya te escucho ok bueno y el tema es que cada vez que yo siento mi sensación de dolor de cabeza empiezo de nuevo a tomar más agua yo antes tomaba agua porque me obligo por un tema de salud y un tema de mis riñones entonces era obligada tomando agua hoy día desde que tengo mi sistema de agua no me obligo para nada es decir tomo 8 vasos como nada en el día siempre ando con mi vaso de agua y cuando de repente estoy en lugares que me voy a mover menos dentro de mi departamento igual porque estoy trabajando lleno mi botella de agua Niken con mis 600 ml así que me dura más y efectivamente si uno entiende que estos sistemas de agua ionizan ionizar significa cambiar la estructura de la molécula del agua y hace que tú te hidrates un 100% entiendes que el dolor de cabeza es por deshidratación y empiezas a tomar un líquido que entra in situ en tu célula entonces de verdad hoy día mis dolores de cabeza es más todavía tengo las cajitas ahí guardadas así que seguirán parece guardadas he usado una una vez solamente y la diferencia con otras veces que yo tomaba mi pastilla es que a los 5 minutos yo ya no tengo dolor de cabeza y lo otro que me pasó hace poco que también es como puedo mandar fotos para el día la mamá mis hijos me regalaron unas flores y dos de los tulipanes venían en mi bandeja del desayuno entonces esas flores quedaron en mi mesita y ahí estaban todos los días y un día voy a ver el resto de mis flores que estaba en otro lado de mi casa y yo justo había dicho que le cambien el agua por agua niquen porque el otro agua ya no se ocupa y no solamente se nos olvidó cambiarla con el agua niquen sino que se nos olvidó ponerle agua por lo tanto el florero pobrecito estaba cero agua cero saqué todos los tulipanes y los puse en floreros con agua niquen y al otro día mis tulipanes estaban parados es decir de verdad yo hablaba con Pamela y Verónica y yo les decía me da vergüenza contarlo porque deben decir ya así como pura chiva de la vivi como se dice acá en Chile pero de verdad de verdad es impresionante yo ahora bueno agradezco las rosas que me mandaron por mi ascenso a oro y no se imaginan cómo están esas rosas porque de verdad que las flores las rosas muy rápido se les cae este copito y de verdad que mis rosas están preciosas y todo esto es por el agua así que bueno y les puedo contar de la ducha teléfono genial de verdad que todo bueno sí de verdad que muchas experiencias para contar y yo creo que aquí tendríamos más de una hora para estar compartiendo las diferentes experiencias que se van viviendo con el sistema de agua bueno de verdad que hay muchos nos están escribiendo pero yo creo que ya no nos va a dar el tiempo Vivian nos pide que si por favor puedes compartir nuevamente las dos frases que nos dijiste hace un momento ok ya te escuchamos un minuto miren escribí tanto 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 acá las tengo acá van mis frases dice procura ser tan grande que todos quieran alcanzarte y tan humilde que todos quieran estar contigo eso es lo primero que no se nos olvide la humildad y la segunda que depende de uno también dice soy soy gran creyente de la suerte y he descubierto que mientras más duro trabajo más suerte tengo grandes frases que que las encontré en este tiempo y que me identifican absolutamente con Niken sí muy buenas frases y de verdad que también va muy acorde con nuestra con nuestra filosofía y nuestra y nuestra visión así es bueno y acá por último nos preguntan qué qué tipo de literatura recomiendas hay mucha literatura yo lo que les recomiendo es meterse en youtube indagar mucho hay muchas personas que hablan de de todo lo que son estas empresas y el éxito de esta empresa y yo creo que hay mucho no hay uno de verdad que hay mucho así es bueno vivian de verdad que muchísimas gracias y en el en el zoom tenemos muchísimas felicitaciones están quedaron muy motivados les encantó la frescura con la que cuentas también tu experiencia entonces hay miles de felicidades en el en el chat y de verdad muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación y esperamos tener noticias excelentes tuyas muy pronto yo sé que sí vamos a escuchar de vivian cooperman muchísimo y sobre todo pues contándonos de tu crecimiento en esta gran comunidad vivian muchísimas gracias a todos la verdad los que los que se conectaron recuerden a partir de mañana ya pueden ver esta grabación vía zoom en la en la oficina virtual si la quieren volver a escuchar si la quieren compartir ya mañana a partir de mañana ya la podrán ver muy buenas noches a todos y nuevamente gracias vivian muchas gracias a todos gracias a todos gracias a todos gracias a todos gracias a todos